¿Qué tal? Te saludo ahora a David. En lo que respecta al tema de la afluencia de público de los países sudamericanos, ¿cuál es el país que tiene más hinchada en estos momentos allá en Sudáfrica? Quizás Argentina, Brasil, puede ser tal vez Paraguay, Uruguay. ¿Cuál es el que quizás se involucra más también en el tema del partido, la que apoya más, la más efervesciente? Me preguntan, ¿hinchada africana apoyando a estos equipos latinos? No, no, ¿cuál es el país con más hinchada allá? Me refiero por llegada, es decir, ¿cuántos argentinos están allá? ¿Cuántos brasileños están allá? ¿Cuántos paraguayos? Bueno, el país que era realmente sorprendente, la cantidad de aficionados que tenía aquí ya se fue, era México. Era una cosa increíble lo que había aquí de mexicanos. Yo por momentos me ponía a pensar el poder de la economía en México, ¿no? De ahí en segundo lugar va Brasil y en segundo lugar va Argentina. Tomen en cuenta que de Sao Paulo y de Buenos Aires hay vuelos directos a Johannesburgo, pero igual eso no quita que son boletos bastante costosos, pero son momentos únicos en la vida y que la gente dice... ¿Están ahí? ¿Estamos o no estamos? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿No está en poco? ¿No sé si ustedes nos escuchan bien en este momento? Porque nosotros los dejamos de escuchar ya un poquito al final. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, nosotros estamos entrecortados. Ellos nos escuchan bien, pero nosotros estamos entrecortados acá, no los escuchamos muy bien a ustedes, pero ustedes sí nos están escuchando. Te escucho perfecto, Luis. Ok, Jaime. La cuestión es que nosotros... Te escucho perfecto, Luis. Ok. Ahí parece que restablecimos un poco la señal. No alcanzábamos a escuchar la última parte de la respuesta de Diego. Era lo de los aficionados. Yo les decía que los mexicanos son los que mandaron en su momento por mayor cantidad de aficionados, luego brasileños y luego argentinos. Y no sé si ustedes me escucharon, es que puede influir mucho el hecho de que hay vuelos directos de Sao Paulo a Johannesburgo y de Buenos Aires a Johannesburgo. Entonces, la gente hace un esfuerzo, porque el vuelo igual es costoso, pero quieren ver su selección mundial jugando bien. Yo siempre he dicho, si algún día alguien quiere hacer una inversión y decir, tal vez no la va a recuperar, pero en emociones y en vivencias la voy a triplicar, es ir a ver jugar su selección mundial. Diego, una más de mi parte. En cuanto a lo que tiene que ver al tema de poder trabajar, de tener la factibilidad, en cuanto a lo que es el acercamiento a los diferentes campos de entrenamiento. En el campo periodístico han tenido las facilidades del caso para poder hacer las coberturas necesarias con las diferentes selecciones, o se encontraron tal vez con cercos muy difíciles de poder pasar en un momento dado porque tal vez las selecciones estaban demasiado herméticas. A ver, aquí hay que ser claro y franco. Si tu país está clasificado al mundial, vas a tener facilidades. Si tu país está jugando el mundial, vas a tener facilidades. Si no, no las vas a tener. Vas a ser uno más del montón, que vas a tener que fajarte y buscar cómo conseguir notas y llegar a las personas. Y yo lo veía de la misma manera cuando el core estaba en Alemania. Tú sentías que la selección era tuya y que los jugadores eran tuyos y que si de pronto apareció un periodista de Costa Rica, Honduras, Venezuela, te lo quedabas viendo mal porque decían que eran tuyos. Pasa lo mismo acá. Si tú vas a cubrir un entrenamiento de Brasil, de Argentina, de Paraguay, te quedan viendo. Pero no hay nada. No es poca cordialidad, sino que es el hecho de considerar que son tuyos. De ahí en cuanto a seguridad que existe aquí, los que trabajan para FIFA sí saben bien cómo son las reglas de los votos y son bien exigentes. El policía africano es muy inocente y uno puede convencerlo con facilidad y cree que está dando todas las facilidades cuando muchas veces no las debería dar. Y a veces hasta puedes burlar filtros que no deberías burlar hasta que aparece alguien de FIFA y pone las cosas en orden. Las elecciones en comparación a otros mundiales han sido mucho más herméticas. Antes hablaban todos los jugadores en todos los entrenamientos. Recuerden, Estados Unidos en 1994 y en Francia en 1998. Ahora ya no. Ahora ya no hablan los jugadores. Es una rueda de prensa con un solo... Pero es tiempo que llegan más periodistas, Jaime. Antes cubrían... Yo me acuerdo en Bobson College, Argentina, en Estados Unidos 94 en Boston. ¿Qué sé yo? Había unos 25... 25 a 30 personajes de prensa en tal... Creo que 150 entre en Argentina. Entonces, no se pueden poner a hablarles a todos porque son demasiados. Brasil tampoco da declaraciones solo renzas. Por eso hay de vez en cuando porque hay menos periodistas. Pero es comprensible. Es muy comprensible porque hay demasiada gente ahora. Muy bien, mi querido Diego. Te dejamos tranquilo. Ahora sí. No sé si Jaime tenga algo más para aportarnos a nosotros. Un ratito. Sí, adelante. Es muy querido en Guayaquil. Mariano Zabaleta. Bueno, Moreja le manda muchos saludos siempre. Bueno, gracias. Igualmente. Saludos a mi amigo Moreja y a mis amigos los hermanos Lapente. Después tengo una cosa. Si está aquí metido de cabeza también, está haciendo el problema de tenis por futbolistas. No, no. Vine por gusto a la selección y bueno, el programa también con pura química en ESPM y bueno, algo vamos a hacer que está Germán Pablos que había trabajando. Así que bueno, contento de venir a ver esta gran argentina que está jugando este mundial. ¿Te controlas bien como aficionado o tratas de ser un poco comunicador cuando estás viendo jugar la selección de fútbol? ¿Veres que es hincha más? No, soy un hincha más. Me fanatizo mucho y la verdad que me cuesta mucho ser objetivo porque me gusta mucho Maradona, me gusta mucho la selección y bueno, cuando estoy en la cancha también me lo loco. Pero como todo, pasa todo. ¿Cómo te ha parecido Sudáfrica, Mariano? Y la verdad que la primera vez se me ven y estuve en el día de hoy nada más y no recorrí nada pero obviamente me encanta conocer lugares nuevos y bueno, voy a tener la posibilidad ojalá que Argentina siga avanzando así me quedo y puedo conocer un poquito más. Gracias Mariano. A ustedes. Saludos a todo Ecuador. ¿Sabes que si había jugado alguna vez? No. Es un raro pensar que no están en tal lugar o en otro lugar pero mira, no habían jugado nunca. Una vez conversado como orejón me quedé como loco en todas las ciudades en las que había estado. ¿Con ustedes compañeros en Guayaquil? Bueno, no, estábamos diciendo ya precisamente a Diego agradeciéndole que lo estés robando un poco de sus actividades para poder compartir con nosotros aquí en la cancha del 7 y te agradecemos Diego por todas estas vivencias que nos has podido contar y no sé si Jaime tengas algo más para podernos aportar en este enlace que estamos haciendo contigo. Ok, tenemos ahí un inconveniente pero bueno, lo importante es que la gran mayoría de la entrevista sí pudo salir bien sobre todo con Walter Quejero y ahí está un invitado extra que tuvimos con Zabaleta que apareció por ahí grandes figuras que están precisamente por allá por su lado. Zabaleta también lo que decía en cierto modo Quejero, ¿no? Vamos a posiblemente ya asumo que la se le despedía a Jaime que nos está llamando también ahora. Porque eso no se va a quedar así nada más porque tiene que despedirse a Jaime. Claro, falta aparte con tanta cantidad de hinchas en el Twitter, ¿no? Como el mismo le decía mil más ya tiene ahorita a Jaime. Tú sabes la importancia que tiene que ver la mala caída Entonces, bueno Está complicada la comunicación pero igual Sí, igual producción sabe que ya hicimos el enlace más importante y que nos pudieron contar todos los detalles de lo que viene, ¿no? Vale la pena recordar mañana tenemos ¿qué partidos? Brasil, Holanda y Uruguay gana Uruguay gana Está en audio, Jaime A ver, Jaime contigo nuevamente adelante Así es, Luis Te comentaba que básicamente la información se hará el día de mañana con lo que nos conteste en estos partidos y yo creo que por hoy no es más Listo Perfecto, mi querido Jaime Está bien, entonces Concluyó Un abrazo enorme Yo te decía tenía que ir el Buenas Noches de Jaime si no, la cosa no No